¿Qué tal mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una de las últimas clases ya del semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre las causas internas de la independencia de México. Habría que comenzar señalando que en el siglo XVIII la nueva España va a experimentar un notable crecimiento económico solo por ponerles un ejemplo o algunos datos. Veamos en esta tablita donde se registran los datos respecto a la producción de plata en el virreinato tanto de la nueva España como del Perú durante el siglo XVIII. Podemos observar por ejemplo que en la nueva España en 1701 o bueno de 1701 a 1710 se produjeron más de 5 millones y medio de toneladas de plata y ya cuando finaliza finalizando el siglo XVIII en la última década de 1791. A 1795 se tiene una producción de plata de 22 millones de toneladas. Entonces estamos hablando de una producción muy importante de plata. Vemos gran crecimiento económico en varios sectores de la nueva España y en parte esto se va a deber pues gracias a las reformas borbónicas, a la modernización del aparato burocrático, pero también por el crecimiento demográfico que va a experimentar la nueva España en el siglo XVIII. Aquí podemos ver en esta gráfica por ejemplo que en 1700 la población era más o menos de 2 millones de habitantes en la colonia, pero ya para 1810 pues ya se va a triplicar la cantidad de habitantes, ya más de 6 millones van a ser en el virreinato de la nueva España. Entonces por cierto no hay que perder de vista que ya para 1810 la población indígena representaba un poco más del 50% del total de la población. Entonces los indígenas seguían representando la mayoría de los grupos sociales, el grupo social más numeroso en la nueva España. Y sin embargo vamos a ver que estas reformas borbónicas, y ya las hemos estudiado en clases pasadas, pues claro que sí, vienen a modernizar ya dijimos el ejército, vienen a modernizar el aparato administrativo o burocrático, vienen a limitar a la iglesia y sus propiedades, a la creación, vienen a limitar el número de órdenes religiosas, le quita algunas propiedades al clero, sobre todo a los jesuitas, vienen a reorganizar el territorio, a abrir nuevos puertos y también consulados comerciales, etcétera, etcétera. Y claro, como bien lo dije al principio, claro que va a crecer la economía de la nueva España, va a haber por ejemplo mayor producción de plata, pero esto no se va a traducir necesariamente en un beneficio para todas las clases o grupos sociales. Recordemos que estas reformas borbónicas del siglo XVIII son aplicadas en este territorio por el intendente José de Galvez, que es enviado como visitador por el mismísimo rey para vigilar con mano de hierro que se cumplan las disposiciones de las reformas borbónicas. Y entre esas, una de las más importantes, pues va a ser que va a quitar, va a debilitar el monopolio de los del consulado de comerciantes de México, abriendo que otros consulados en ciudades como Guadalajara, Veracruz, Puebla y también abriendo nuevos puertos como Acapulco, San Blas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que claro, ya existían redes comerciales bien establecidas en la nueva España, pero como podemos observar en este mapa, las redes comerciales o los caminos, por ejemplo, el camino de Real de la Plata o de Tierra Adentro y todos los demás caminitos se conectaban a fin de cuentas con Ciudad de México y de ahí para dónde, a Veracruz, porque al final lo que importaba era, claro, producir riqueza, pero exportar finalmente toda esa riqueza a la metrópoli. Por eso les digo, claro, existió una interesante y muy notable red comercial que unía a la nueva España. O sea, era un fin en sí mismo, era un medio para la metrópoli para obtener más riquezas. Eso explica por qué la nueva España pues era parte de un circuito comercial global, interoceánico, porque ya hemos hablado de cómo la metrópoli zarpaba la flotilla de indias. ¿Para qué? O sea, para recoger luego todos los productos que venían de Asia, la plata. O sea, todo este circuito que abarcaba la flotilla de indias y el galeón de Manila, a fin de cuentas hacían de la nueva España un medio para extraer la plata y también traer todos los productos asiáticos que le interesaban obtener a los españoles peninsulares allá en la metrópoli. Entonces, a fin de cuentas, sí hubo un gran crecimiento económico en la nueva España, pero no necesariamente benefició a los locales, a la población de la nueva España. Y algo bastante irónico es que la nueva España en el siglo XVIII se va a convertir en la mayor productora de plata en el mundo, pero irónicamente esa plata no se va a quedar aquí, sino que se va a enviar a donde la metrópoli o a otras partes de Europa va a circular la plata y de hecho va a llegar a haber escasez en la nueva España. Qué irónico, ¿no? Cuando era la mayor productora de plata en ese momento del mundo. Pero ahora sí por eso les pongo este meme, ¿no? Imaginémonos ahora sí que la plata no se quedaba en la nueva España, sino que se iba a la península ibérica. Entonces, más o menos era una situación similar así como la de Hawkeye, ¿no? Cuando tuvo que dejar ir a Black Widow. Imaginemos que en este caso, en este meme, la plata es Black Widow diciéndole déjame ir. Y la respuesta de Hawkeye, de Clint, es la de la nueva España, ¿no? Porque pues le dolía dejar ir toda su plata. Y lo cual es algo irónico, ¿no? Como decía este, por un lado, la mayoría de la riqueza se iba a la metrópoli, pero también podemos ver una desigualdad económica interna. O sea, en la misma Nueva España había la distribución de la riqueza era inequitativa. Vamos a ver que unos cuantos grupos, sobre todo los peninsulares y quizá los españoles, pues fueron los más privilegiados en este siglo, en el siglo XVIII. Mientras que los otros grupos sociales, las castas, los mestizos, mulatos, los esclavos africanos, claro, sobre todo, pues son los menos privilegiados. Y ningún ningún ejemplo es más representativo que este. Veamos a este sujeto. Les presento a don Pedro Romero de Terreros, quien vivió de 1710 a 1781. Él fue nombrado por el mismísimo rey conde de regla y también fue minero del Real del Monte. Y de hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero él era considerado, o es considerado por algunos historiadores el hombre más rico del mundo. Él era un personaje súper rico. Y de hecho, él fue el fundador, por así decirlo, del que nosotros conocemos, el Nacional Monte de Piedad. O sea, tenía muchísima plata, muchísimo dinero. Y ahora sí que me lo imagino así durmiendo como este personaje que sale en la serie de Breaking Bad. En lugar de dólares, él seguramente dormía sobre un colchón de lingotes de plata. Y, o sea, este es un claro ejemplo de cómo desde ese tiempo vemos la desigualdad económica, ¿no? Siempre hay algunos privilegiados que concentran las grandes riquezas y otros que no, que son los menos favorecidos, así como lo vemos en una, en una, en esta serie, ¿no? Que acaba de salir en Netflix, que es de League of Legends, Arcane, o Arcane, no sé cómo se pronuncia la verdad, yo acabo de descubrirla. Pero así, así como en, en series de ficción podemos ver esto de la desigualdad, pues claro, también en la realidad histórica de la Nueva España en el siglo XVIII, vemos que solamente unos cuantos fueron favorecidos o se vieron beneficiados por el crecimiento económico que experimentó la colonia. Pero la mayoría de la gente, sobre todo los indígenas, las castas, los mestizos, los mulatos, etcétera, etcétera, van a ser, no van a tener ni siquiera, no van a tener ni siquiera para obtener los recursos básicos para subsistir. Y al no tener suficiente riqueza, pues van a ser más vulnerables a las hambrunas, a las crisis de agrícolas y sobre todo también a las enfermedades como la viruela. No hay que perder de vista que la viruela seguía rondando por ahí y cobrando vidas. De hecho, va a haber varios periodos en el siglo XVIII en el que la viruela va a cobrar, este, casi hasta en algún periodo que ahorita no mal recuerdo, pero como a mediados del siglo XVIII llegó a cobrar casi 300 mil vidas en la Nueva España. O sea, había periodos, sí, la población creció, pero en momentos, o sea, no era, no era un crecimiento sostenido. Había también bajones en la población y no perdamos de vista, ya lo habíamos mencionado al inicio del curso de cómo la viruela llega a este territorio, a Mesoamérica, en el siglo XVI y cobró la vida de millones de indígenas, pero aún así no hay que perder de vista que en el siglo XVIII seguía activa la viruela y va a seguir cobrando vidas. Entonces, esto nos habla de cómo esta población menos privilegiada, estas castas, eran más vulnerables a las inclemencias del tiempo, de las temporadas agrícolas, de las malas cosechas, de las enfermedades, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hemos hablado de cómo las reformas borbónicas vinieron a reorganizar el territorio de la Nueva España, que la Nueva España se reorganiza a partir de 1786 en intendencias, en territorios más, unidades territoriales que fueran más acordes a la geografía y también a las características demográficas. Y todo esto a fin de qué? Simplemente de extraer más fácilmente o de manera más eficaz los recursos para que se enviaran a la metrópoli. Porque el rey sabía que el gobierno local, los funcionarios locales, pues caían en casos de corrupción y que esto que se traducía en menores ganancias para la metrópoli. Por eso envía al visitador, del que ya hablamos, para que aplique las reformas borbónicas, reorganice el territorio, quita a los criollos, sobre todo que antes ocupaban puestos en las audiencias, en las gobernaturas, en las provincias, etcétera. Pues los van a quitar esos puestos y para que ahora los ocupen puros peninsulares. ¿Para qué? Para garantizar que ahora sí se cobren los impuestos de manera eficaz, que no se claven el dinerito y que este dinero ahora sí llegue a la metrópoli. Entonces esto ya lo habíamos visto en clases pasadas. Entonces de esta manera se van a evitar más los sobornos, ¿verdad? O sea, lo que él no quiere es que haya sobornos y por lo tanto fuga de dinero. Y ahora sí que ya para finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en 1804 específicamente, España va a pasar por una gran crisis económica. No perdamos de vista, lo volvemos a recordar, que acaba de salir de la famosa batalla de Trafalgar. Recordemos que se alió España con Francia para intentar invadir Inglaterra, pero pierden esta batalla y a España le va muy mal. Y pues obviamente entra en una gran crisis económica y lo que hace el rey en ese momento es acudir ahora sí a la vieja confiable, ¿no? Pues a la iglesia católica. Recordemos que la iglesia católica era una institución muy rica, tenía muchas propiedades en todo el imperio español. Y claro, en la Nueva España también. Y lo que va a hacer el rey en esta crisis es pedirle a la iglesia que cobre todas las deudas pendientes, ya que la iglesia era una institución crediticia. La iglesia le prestaba dinero incluso al virreinato, al gobierno virreinal en la Nueva España, a los hacendados, campesinos. Y lo que hizo el rey fue obligar a la iglesia a cobrar de un jalón todas las deudas, todos los adeudos que otros le tenían, ¿no? Es decir, le obligó a pedir embales, o sea, a pedir el crédito. Todas las deudas que tenían los hacendados o los gobiernos virreinales o los funcionarios, los forzó a la iglesia para que le pagaran y que ese dinero fuera a manos de la corona española. Pero esto va a hacer que estas personas, estos, por ejemplo, hacendados, campesinos, funcionarios, se queden sin ese crédito que antes les proporcionaba la iglesia y va a generar una crisis y un gran disgusto para los habitantes, en este caso, de la Nueva España. Entonces, más o menos, me imagino que su reacción fue como la de Mike Wazowski, la de los hacendados y el gobierno virreinal, al quedarse sin el crédito que les solía proporcionar la iglesia católica. Y además ya vimos que con la reorganización territorial, perdón, ya se me trabó la lengua, que además con la reorganización territorial de la Nueva España en intendencias, pues se quitan, desaparece el rey con las reformas borbónicas, algunos puestos de gobierno los desaparece, ya al no estar organizada la Nueva España en reinos y gobernaciones, sino en intendencias, pues estos se desaparecen algunos puestos y se crean otros que van a estar reservados únicamente a los españoles peninsulares, como van a ser los cargos de intendentes y subintendentes. Entonces, esto no les va a caer nada bien a los criollos, que únicamente van a poder ocupar algunos cargos de gobierno menores, por ejemplo, como alcaldes en los ayuntamientos o cabildos, ciudades, villas y pueblos, y esto les va a caer como una patada en el hígado o una patada en el estómago, porque eran un grupo social que iba en ascenso, pero con las reformas borbónicas, pues esta posibilidad de ascenso les fue quitada, ¿no? Entonces, les puse aquí este meme, ¿no? Me imagino así el rey de España, entonces claramente tuvo favoritos. En la Nueva España los peninsulares eran tratados mejor o tenían acceso a mejores puestos que los criollos. Si fuera una situación familiar diríamos que el de la izquierda sería el desayuno de los peninsulares y el de la derecha el de los criollos. Obviamente, entonces, el rey de España tenía sus favoritos que eran los peninsulares y a los criollos los hizo sentir como el hermano menos querido de la familia. Y otra cosa que va a provocar gran frustración o enojo, sobre todo en los criollos, va a ser la expulsión de los jesuitas de todo el imperio español, específicamente de la Nueva España. En 1767, los reyes, el rey Borbón, de aquel momento, va a expulsar a la orden de los jesuitas, también llamada Compañía de Jesús. Ahora, así como Luis Miguel, el sol, va a correr a su papá de su vida, pues así le va a decir el rey a los jesuitas, sálganse de mi vida, ¿no? Los va a expulsar de todo su territorio, va a quitarle sus propiedades, porque los jesuitas eran una orden religiosa muy rica, que tenía muchas posesiones en Nueva España, sobre todo en el norte, donde ellos habían realizado una gran labor evangelizadora, como fue el caso de California, de las Californias, Nuevo México, etc. Y pues esto va a provocar mucho enojo en los criollos, porque los jesuitas prácticamente fueron los mentores más importantes de los criollos. Los criollos solían educarse en colegios, universidades dirigidas por estos, y por eso al quedarse, al ser expulsados los jesuitas, pues se quedaron prácticamente sin sus mentores o sus educadores, porque los jesuitas les ofrecieron una educación superior de alta, de gran calidad, ahora sí que eran sus mentores en pocas palabras, así como en la serie de Cobra Kai, como Johnny es el mentor de Miguel, pues así los jesuitas eran los mentores o los maestros de los criollos, y pues se quedaron sin sus maestros, y esto les va a causar mucho más coraje y resentimiento, en contra de la corona. Entonces, además, la razón por la que supuestamente, en teoría, el rey tomó la decisión de expulsar a los jesuitas, es porque por un lado él sospechaba que los jesuitas eran más leales al papa que a él mismo, porque los jesuitas, uno de sus votos particulares es la lealtad total hacia el papa, y esto no lo veía con buenos ojos el monarca español. Y por otro lado, el pretexto va a ser que el rey va a señalar el hecho de que en 1766, hagan de cuenta que ocurrió en Madrid, si no mal recuerdo, un motín llamado el motín de Esquilache, hagan de cuenta que hubo protestas en contra del gobierno, ya que aparentemente el marqués de Esquilache, que era uno de los ministros o funcionarios más importantes y amigos del rey, pues hagan de cuenta que tomó unas malas decisiones, y la gente se quedó sin, no se podía abastecer de alimentos, hubo una crisis de pan, y pues la gente se empezó a rebelar, bla, 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 y entre los que estuvieron ahí, entre la multitud, liderando esta revuelta, pues estuvieron algunos jesuitas, y para el rey esto fue el pretexto perfecto para deshacerse de ellos, expulsarlos de su territorio, y quedarse con sus propiedades, las cuales seguramente ya ambicionaba desde hacía mucho tiempo. Entonces, veamos aquí, recordemos que la sociedad novohispana, era muy marcada en las diferencias, aquí cometí un error, el círculo debía encerrar la palabra criollos, una disculpa, pero ahora sí que vamos a ver, que la sociedad novohispana estaba muy fragmentada, muy dividida, y que los criollos específicamente, en medio de este contexto desfavorable, van a empezar a desarrollar un nacionalismo, o una identidad muy local, muy propia, un nacionalismo criollo, se van a empezar a sentir diferentes, no sólo porque el rey los trata diferentes, o los tratan como súbditos de segunda categoría, en comparación con los españoles peninsulares, sino que también ellos mismos van a cobrar conciencia de que son parte de que al haber nacido en América, ellos tienen una historia muy particular, una cultura muy particular y muy distinta, a la de los españoles nacidos en la península ibérica, y ellos se van a empezar a sentir orgullosos de ello, ya vimos que este es el tiempo, en el siglo XVIII en la modernidad, es cuando se consolida el nacionalismo, y pues los criollos van a desarrollar su propio nacionalismo, un nacionalismo americano criollo, se van a sentir diferentes a los españoles de la península ibérica, y van a surgir figuras que van a exaltar las cualidades de la fauna, de la flora, de la historia y de la cultura de estos territorios, de la Nueva España, por ejemplo podemos mencionar a Fray Juan de Torquemada, que era un fraile franciscano, que aunque él nació en Nueva España, él siempre se identificó más con el territorio donde él realizó su labor religiosa con la Nueva España, y él escribió una obra llamada Monarquía Indiana, donde él exaltó o recuperó más bien dicho la historia y las prácticas culturales de los pueblos nativos, y vemos aquí un esfuerzo por valorar el pasado indígena, y apropiárselo también, o sea ya no sólo lo ven como un pasado de menor calidad, o un pasado ajeno, sino un pasado propio de todos aquellos que nacieron en la Nueva España, también vemos algunas figuras literarias que van a destacar, y que van a empezar a componer poemas, obras literarias, en las que ya se puede apreciar una valoración positiva de esta identidad novohispana, una exaltación del ser novohispano, del ser americano, como este sujeto que es Carlos Inguenza y Góngora, que escribió por ejemplo un famoso poema que es llamado Primavera Indiana, ahí ya vemos que él exalta a esta Virgen de Guadalupe, y que exalta pues ahora sí que la identidad criolla americana, además él fue por cierto uno de los que realizó las primeras excavaciones a mediados del siglo XVII de las pirámides de Teotihuacán, porque volvemos a lo mismo, hay un intento por rescatar ese pasado prehispánico del que los criollos se sienten herederos, y se identifican con ese pasado prehispánico. Otra figura literaria que podríamos mencionar sería Sor Juana Inés de la Cruz, que también en sus creaciones, en sus obras, pues apreciamos estas temáticas de identidad novohispana, y sin embargo en Europa existieron personajes que pensaban muy diferente, que menospreciaban a América, a sus habitantes, su cultura, su historia, etcétera, etcétera. Uno de los más famosos fue el Conde de Buffon, quien en el siglo XVIII, él propuso una idea que ahora nos parecería absurda, pero él proponía que el continente americano era un continente de menor calidad, que la flora, la fauna, que más la historia y la cultura de América eran de segunda categoría, eran de menor calidad en comparación con la europea, y de hecho él llegó a proponer que los criollos, es decir, los hijos de españoles, por el solo hecho de haber nacido en estas tierras en América, eran defectuosos, por así decirlo, porque respiraban un aire de menor calidad en comparación con el aire de Europa, y además decía que los criollos o hijos de españoles no crecían, no se desarrollaban tan bien como los europeos, porque bebían leche de nodrizas americanas que era de menor calidad. Entonces ahora nosotros diríamos que qué payaso, ¿verdad? Así que, este, qué payaso. Y de hecho en su época hubo quienes le respondieron, por ejemplo, Benjamin Franklin en Estados Unidos, Thomas Jefferson también en Estados Unidos, y en la misma Nueva España, este jesuita, Francisco Javier Clavijero, también le va a responder, y todos estos le van a decir que está loco, pues que qué payaso, porque ellos van a hacer hincapié en que América cuenta con su propia diversidad, en fauna, en flora, en cultura, que tiene una gran riqueza, y que no tiene nada que envidiarle a Europa. Específicamente hablando del caso de Francisco Javier Clavijero, porque fue un jesuita que vivió en la Nueva España, él escribió, por ejemplo, un libro o una obra llamada Historia Antigua de México, en la que nuevamente vemos un esfuerzo por rescatar ese pasado prehispánico y exaltar las características de las culturas nativas. Además, él incluso llegó a comparar en su obra las civilizaciones nativas con las grandes civilizaciones de la antigüedad. Por ejemplo, aquí les pongo este meme de The Office, donde aparece como la pirámide de Egipto comparada con la de Teotihuacán. Y ahí abajo sale Pam diciendo They are the same picture. Porque para Francisco Javier Clavijero, pues las culturas mesoamericanas eran similares en grandeza a las de las grandes civilizaciones de la antigüedad, como Egipto o la India. Y no es el único. También personajes muy famosos de aquella época, en el siglo XVIII, como Alexander von Humboldt, que él venía de Prusia, él va a hacer un viaje de exploración o expedición. Él era un geógrafo y naturalista que viajó a la Nueva España en el siglo XVIII y se dedicó a observar, a cartografiar, a observar la flora, la fauna. Y después de sus viajes, él redacta dos obras muy importantes. Por un lado, él escribió el famoso ensayo político sobre el reino de la Nueva España y también creó un atlas geográfico y físico del reino de la Nueva España. En la primera obra, él concluyó que tristemente él notó que había una distribución muy inequitativa, que no había encontrado ningún otro lugar en su vida donde él apreciera tanta desigualdad económica, lo cual le parecía paradójico porque en su otra obra, en el atlas geográfico y físico del reino de la Nueva España, él hacía hincapié en la gran riqueza, en la gran diversidad de fauna y de flora y de geográfica que él halló en la Nueva España. Y él comparó la Nueva España como el cuerno de la abundancia porque él decía que era una tierra súper rica y esta idea incluso, esta tesis de Von Humboldt luego va a ser adoptada, va a ser bien recibida por los criollos, quienes a partir de esta idea del cuerno de la abundancia que propuso Von Humboldt, pues van a comenzar a pensar que su territorio, que la Nueva España tiene todo lo necesario para progresar, o sea que si no fuera porque está ligada a la metrópoli española, sería una gran potencia en el futuro. Entonces de ahí vienen, comienzan estas ideas de que es España la que está rezagando o impidiendo que la Nueva España desarrolle todo su potencial económico. Y bueno, ahora sí vamos viendo cómo se van acumulando estas frustraciones, estos resentimientos, sobre todo en los criollos. Y vamos a ver que antes de la conspiración de Miguel Hidalgo y los demás, se realizaron algunos intentos de golpes de Estado o de conspiraciones en contra del gobierno peninsular. Por ejemplo, este caso no es muy conocido, pero este caso de verdad parece de telenovela. Este señor que les presento a continuación se llama Guillén de Lampard, que era un irlandés y tiene una historia bien interesante porque él nació en Irlanda. Hagan de cuenta que Irlanda, les platico brevemente, Irlanda fue un país que sufrió bastantes conflictos, que se vio afectado por las guerras religiosas, sobre todo porque ahí hagan de cuenta que hubo muchos conflictos entre protestantes y católicos. Guillén de Lampard era católico y él había sufrido la invasión de Inglaterra y las persecuciones que los protestantes o los reyes protestantes habían llevado a cabo en contra de los católicos. Y él viaja a Inglaterra y denuncia la invasión de los ingleses, critica a los protestantes y por eso lo condenan a muerte, pero él logra escaparse, logra burlarse de la muerte y lo que hace él en un tiempo es que se vuelve corsario durante unos años. Después de ser corsario toma la decisión de listarse en el ejército español, viaja a España y forma parte del ejército español y de hecho participó en algunas de las batallas en contra de los protestantes en los Países Bajos en el siglo XVII en la famosa guerra de los 30 años por allá andaba él peleando en contra de protestantes en los Países Bajos pero luego él va a tomar la decisión de embarcarse a la Nueva España y cuando llega él ahora sí que va a ponerse rojo del coraje se va a mostrar muy indignado porque él va a notar que los indígenas las castas los africanos y esclavos sufren mucho que están en pésimas condiciones económicas de vida y él se va a acordar mucho de su caso de cómo los los irlandeses católicos pues él como irlandés católico sufrió mucho por parte de los ingleses y protestantes y él se va a identificar con ese dolor y va a tomar acción vamos a ver ahorita lo que hace no van a creer lo que él hizo en ese tiempo él le dolió tanto ver las injusticias o la situación precaria en la que vivían las castas los indígenas y los esclavos africanos así que ideó un plan se hizo pasar por el hijo del mismísimo rey de España Felipe III trató de lo que él quería era convencer a la gente de que él era el hijo legítimo del rey español para que para tomar el cargo de virrey independizar a la nueva España y así liberar los esclavos a quitarles esas cargas de opresión a los indígenas y a las castas ahora sí que es robó identidad pues ahora sí como encantador en la peli otra vez la segunda vez que me trago como encantador en la película de Shrek 2 que usurpó el lugar de Shrek se hizo pasar por Shrek ah pues este señor se hizo pasar por el hijo de Felipe III y lo van a cachar eso sí antes de que él lleve a cabo su plan en 1642 si no mal recuerdo revisan su casa lo catean la santa inquisición y descubren ahí un documento que es un documento que se le conoce como la proclama insurreccional proclama insurreccional para la nueva España y pues ahora sí que lo atrapan con las manos en la masa y lo van a tener que meter a la cárcel así como metieron a Shrek lo meten a la cárcel pasa 8 años en prisión pero luego él logra escaparse ahora sí que como diría el meme usted no aprende porque es la segunda vez que primero lo condenaron a muerte ahora lo metieron a prisión pero vean nada más se escapa de la cárcel después de 8 años y vuelve otra vez a ser de las suyas o sea no se rinde sino que clava en la mismísima puerta o entrada de la catedral metropolitana de México va a clavar otro documento al que le puso el título de nada más y nada menos que pregón de los justos juicios de Dios que castigue al que lo quitare o sea él denuncia todas estas injusticias pues en contra de los indígenas de las castas de los esclavos y ahora sí que pues esta vez no se va a escapar va a volver a ser capturado y esta vez ahora sí no se escapa sino que lo van a condenar a muerte y pues lo van a mandar a morir en la hoguera horrible ¿verdad? entonces ahora sí que como diría Spider-Man Tobey Maguire en la de Spider-Man 2 Así es he vuelto a caer este cuate tres veces prácticamente en prisión o condenado muerte 2 ¿no? y al final le tocó pues sí lo mandaron a morir en la hoguera otra cosa que ya habíamos mencionado es que pues en este en estas fechas en 1808 ocurre la invasión de Napoleón de las tropas francesas de Napoleón a España ¿no? ya vemos que Francia traiciona a España primero eran aliados se aliaron para invadir Portugal pero luego pues Napoleón toma la decisión de invadir España también entonces recordemos que el rey Carlos IV es obligado a abdicar para darle primero su lugar como rey a Fernando VII pero luego son capturados por las tropas francesas son llevados cautivos a Bayona Francia y en su lugar es nombrado el monarca el nuevo monarca de España el hermano de Napoleón José Bonaparte que dijimos que era llamado Pepe Botella y obviamente pues esto no les va a gustar a los españoles aunque los reyes se van a rendir van a abdicar pues el pueblo se va a resistir y va a iniciar lo que en la historiografía española se conoce como su propia guerra de independencia cosa que a veces ignoramos pero ellos tuvieron su propia guerra de independencia se va a levantar el pueblo para defenderse ¿no? o sea aunque esté ausente el verdadero y legítimo rey Fernando séptimo ellos van a pelear se van a organizar van a organizar gobiernos provisionales en ausencia del rey esperando que algún momento vuelva otra vez Fernando séptimo se organizan en una regencia convocan las famosas cortes de Cádiz en las que ya vimos que incluso hubo representación nuevo hispana y se crea la famosa constitución de Cádiz que es una constitución liberal pero mientras tanto en la nueva España tuvieron que pensar los funcionarios de gobierno pues tuvieron que pensar que iban a hacer mientras no estuviera Fernando séptimo y que estuviera gobernando el usurpador José Bonaparte y aquí van a surgir algunos grupos por ejemplo este en 1808 algunos criollos miembros del ayuntamiento de la ciudad de México encabezados por Francisco Primo de Verdad Francisco de Azcárate Fray Melchor de Talamantes quienes se organizaron discretamente con el apoyo del virrey José de Iturrigaray quien fue muy discreto así como en el meme este de Madagascar pues hicieron todo esto muy discretamente ellos dijeron pues hay que organizar un gobierno provisional como también lo hicieron en España en la península en la metrópoli porque nosotros no reconocemos el gobierno del hermano de Napoleón ¿verdad? entonces ¿qué hay que hacer? formar un convocar elecciones para formar un gobierno provisional en nombre del rey mientras regresa entonces a fin de cuentas esto es lo que van a hacer pero esta decisión o estos planes van a ser descubiertos por los peninsulares y a fin de cuentas esto va a dar lugar al famoso golpe de estado en 1808 el virrey va a ser depuesto y van a poner los peninsulares a otro virrey don Pedro de Garibay porque ellos no estaban de acuerdo ya que los criollos que eran los que estaban ideando este plan de crear un gobierno provisional en nombre del rey pues al principio los criollos estaban pretendían crear leyes que les favoreciesen y pues esto no les gustó a los peninsulares por eso les ponen dedo le crean un golpe de estado y encierran al virrey y a los conspiradores por eso les pongo este meme de Toy Story 4 los españoles del consulado y la real audiencia al descubrir los planes del virrey y los miembros del ayuntamiento ahora si se oere la cárcel bueno a fin de cuentas van a descubrirlos los van a encerrar y va a haber un ahora si de por sí ya hay un vacío de poder debido a la invasión napoleónica pues ahora aún más porque el gobierno es ilegítimo porque se dio un golpe de estado y está gobernando un virrey puesto ahí por los peninsulares en último momento y esto no le va a gustar a los grupos criollos que cada vez estaban más enfadados que tenían ganas de ser tomados en cuenta de acceder a mejores puestos de gobierno etcétera etcétera y no sentirse desplazados y pues vemos que otras conspiraciones van a surgir de hecho se da otra en 1809 pero aquí ya no nos da tiempo de hablar de ella pero ahora sí que esto es es así como llegamos a la conspiración que se va a dar en Querétaro recordemos que es en Querétaro en la casa de los corregidores Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez su esposa que se comenzaron a reunir algunos criollos como el cura Miguel Hidalgo y Costilla perdón Miguel Hidalgo y Costilla y algunos miembros del ejército como Ignacio Allende y Juan Aldama y otros ¿verdad? recordemos que los criollos pues estos son son todos criollos que ocupaban posiciones de gobierno pero de por ejemplo de en el ejército bajos pues o sea eran cargos bajos ya fuese en instituciones como el ejército en el clero o en el gobierno como los ayuntamientos y pues ahora sí que es en en 1810 cuando se van se reúnen se comienzan a reunir estos estos criollos comienzan a conspirar bajo el pretexto de que están teniendo reuniones literarias por las noches pero luego van a ser descubiertos ellos planeaban empezar el movimiento en diciembre de 1810 pero como les ponen dedo pues tienen cadena